Esta historia viene cargada de mucha fe, escuche al final de la misma, ponga mucha atención a ese mensaje que nos va a dejar el próximo guatemalteco ejemplar. Tenemos estas noticias que nos encantan y le mandamos un fuerte abrazo a don Roberto Cardona, quien llegó a su cumpleaños número 100. Y aunque no hubo una fiesta de cumpleaños como tal, nos contó un poco de su vida. La historia está a cargo de Mabel Saucedo. Es el consejo de un hombre que tiene un siglo de vida, mucho por recordar. ¿Cómo ha sido parte de su vida? Yo manejé por todos lados, camiones en el servicio urbano, vendí en las tiendas, trabajé fleteros, trabajé con microbuses, con taxis. Y le cuento que tuve 15 años enseñando a manejar. Fue instructor. Enseñé más o menos a unas 500 camisas. Con un semblante sonriente, simpático, carismático y feliz, se mostró don Roberto Cardona en el día de su cumpleaños. Pero no cualquier cumpleaños, sino el número 100. Llegó a un siglo de estar en esta tierra. Su familia lo celebró el fin de semana recién pasado. El sábado me llevaron al almuerzo y me hicieron mi pastel ahí y una bollita. Pues qué alegre es eso. ¿Cuántos hijos, nietos, bisnietos y demás familia tiene? Un montón. Ya no sabe cuánto. Un montón. Cuéntenos un poquito porque son 100 años y 100 años no cualquiera los cumple, pero usted lo vemos que anda caminando. De hecho lo vinimos a buscar hace un rato y no estaba, andaba paseando. Sí, andaba colaseando. Andaba cenando zapatos. Ah, sí, esos son sus zapatos nuevos. Sí, sí. Por eso me fui a colasear para ver si los aguantaba. De esos 100 años, 20 tiene de haber cambiado su vida porque dijo que si algo podría cambiar de su pasado es el haber sido mujeriego. De lo contrario dijo estar feliz de la vida que ha llevado. No, 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 no. Que reconociendo a Cristo ya me olvidé de todo eso. Una vida llena de deporte, con buen humor y comiendo sano ha sido parte de la fórmula de don Roberto Cardona para llegar en una muy buena condición a este siglo de edad, ya que tampoco padece de enfermedades crónicas. Él dice que espera vivir al menos unos 10 años más para disfrutar de la vida y de su familia.